¿Cómo están? Bienvenidos toda la comunidad de la provincia de Cardinal Caro. Atención, vamos a hacer una demostración de Calisthenia Street World Cup. Un poco inicial de lo que ustedes pueden llegar a hacer entrenando en este tipo de estructuras. En el parque de una plaza. Vamos a usar los fierros el día de hoy como método de entrenamiento, como herramienta o implemento. ¿Vale? Materiales a utilizar. Botella con agua para la hidratación. También guantes para una mejor adherencia y evitar la callosidad en la palma de las manos. O bien, un poquito de magnesio que te va a servir para precisamente adherirte bien. Esto lo pueden encontrar en tiendas deportivas. Amigas y amigos, provincia de Cardinal Caro. Vamos a comenzar con una activación. Parte central. Vamos a hacer ejercicios básicos en la barra y después una vuelta a la calma. Entonces, la activación va a ser esta vez movilidad articular específica para miembros superiores. ¿Ya? Vamos a comenzar con aperturas y cierres del pecho. De arriba hacia abajo. Para lubricar hombros. Vamos a activar la musculatura deltoide de forma lateral para la porción medial del deltoide hacia posterior. Y el objetivo de este video va a ser demostrar un poquito de calistenia skill workout para que ustedes se animen a entrenar en cualquier parte. Eso es lo bueno de este método de entrenamiento, de este estilo de vida. Que tú buscas en la calle, la calle se transforma en tu gimnasio. Vamos con movilidad articular de muñecas. Importante. Mover los dedos. Soltar. Vamos a los codos. Hacia adentro. Y la buena música también. Que no te falte una amiga, un amigo, un compañero para entrenar. También hará sacar de ti todo el nivel. Entonces, el primer ejercicio para la sesión de hoy sería simplemente colgar de la barra. Aguantar lo que puedas o buscar un 30 segundos, 20 segundos. ¿Bien? De esta forma vamos a condicionar la musculatura de antebrazo y la musculatura de las manos para cualquier ejercicio de mayor nivel. Simplemente colgar. Cuando tú estás en la barra, mientras los pies están en el aire, tú estás entrenando. Solamente colgando con los pies en el aire. Diferente apertura también puede ser. Eso es. Ejercicio 1. Simplemente colgar de la barra. Acondicionamos musculatura de antebrazo y de mano principalmente. Las barras para hacer este tipo de entrenamiento tienen un grosor mucho menor que el de estos juegos. Pero no hay excusas para entrenar calistenia. Y al contrario, ver en los diferentes grosoros, los diferentes niveles, los detalles, diferentes niveles. Segundo ejercicio. Vamos a estabilizar nuestra zona media. Vamos a evitar estar tiritando. Vamos a estar como tanda. Estando en esa posición, vamos a hacer elevación de rodillas. De forma alternada. Alternada. 3, 4, 5. Y vamos a aguantar. 1, 2, 3, 4 y 5. Descansa un poquito. Suelta, 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 suelta. Entonces, la elevación de rodillas la hacemos de forma alternada y ahora la hacemos de forma simultánea. 5 repeticiones controlando el movimiento, evitar el balanceo y 5 segundos de isométrico arriba. Lo más cerquita, la rodilla de tu pecho. Hice un balanceo. Hay que intentar siempre minimizar ese balanceo para trabajar la musculatura estabilizadora. Llevamos dos ejercicios. Vamos a hacer ahora elevaciones de rodillas para trabajar en zona de oblicuos y cerratos. ¿Cómo va a hacer este ejercicio? Haciendo una rotación de la cadera en la medida que las rodillas se van elevando. Vamos a hacer 5 por cada lado y también 5 segundos de más tensión. Hacen una rotación. 4 y 5 arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Me encanta. Ahí termina el ejercicio. 5 repeticiones, 5 segundos de isométrico. Para el otro lado entonces. 5 repeticiones, 5 segundos de isométrico. Y a Street Workout, buscando entonces en la calle tu gimnasio. Todas estas progresiones tú las puedes hacer no necesariamente en la primera sesión o en una sesión. Puedes ir haciéndola en la medida que tú vayas sintiendo que lo vas logrando. Siguiente metodología, siguiente nivel. Desde la flexión de rodilla elevada la vamos a extender de forma unilateral o alternada y después simultáneo. Entonces cuelga, flexión, extensión. 1, 2, 3, 4 y aguanta. 1, 2, 3. Vamos a aguantar 3 segundos las mantenciones de L-Sit a una pierna y luego hacemos el cambio. 5 repeticiones, 5 repeticiones, 3 segundos de mantenciones. 1, 2, 3, 4 y aguantamos. 1, 2 y 3. Ahí va, subiendo de a poquito el nivel. Ahora lo hacemos de forma simultánea. Ambas rodillas se extienden y aguantamos 3 segundos. Recuerda, el avance de nivel lo puede ir haciendo en la medida que lo sientes capaz y no todo en una sesión. Pero de todas formas te invito a que lo intentes. Ahora vamos a demostrar lo que sería una skill, un truco o... Sí, llamémoslo así. Llamado L-Sit. Vamos a buscar esta posición con nuestro tronco y las piernas. Para que la posición sea efectiva, sea válida, debe durar por lo menos 3 segundos. Por lo que vamos a contar. 21, 22 y 23. ¿Ya? Colgados en L-Sit en barra. 5 segundos de L-Sit. Te trabaja tu musculatura de antebrazo, principalmente arriba. Musculatura de cerrato, dorsal ancho, abdominales, flexor de cadera y también cuádrice. Todo eso haciendo una mantención de algo que se veía tan sencillo. L-Sit. Ahora, seguimos subiendo el nivel. Estando en la posición de L-Sit, nuestras piernas van a hacer este movimiento de arriba y abajo. Entonces, estamos en L-Sit y mientras estamos ahí, vamos a hacer de arriba a abajo. Para darle un poquito de inestabilidad al ejercicio y mayor dificultad. Entonces, este movimiento de abanicos, tus cuádriceps lo van a sentir mucho. Te lo recomiendo, el que quiera entrenar piernas en el día de hoy, haga este ejercicio. L-Sit y hace el abanico de piernas. Entonces, seguimos subiendo el nivel. Vamos ahora con un ejercicio mera, principalmente de abdominales. Se llama pie a la barra o todo esto bar. Bien, vamos allá. Lo hacemos de forma alternada, unilateral y después simultáneo. Tres repeticiones para demostrar. Tres repeticiones con la otra pierna. Y ahora, tres repeticiones de forma simultánea. Debe haber un mayor control de tus abdominales y también mayor sostén desde el antebrazo. Tres repeticiones. Tres repeticiones. Importante. La coordinación de tu respiración con el esfuerzo. Si te diste cuenta, a la hora de yo hacer el esfuerzo de subir, exhalo. Cuando los pies bajan y yo puedo recuperar, inhalo. Pero constantemente tiene que estar ese ciclo de respiración coordinando con el esfuerzo. Bien, entonces, espero les haya gustado esta sesión callejera de Calistenia Street Workout. Déjenme sus comentarios, por favor, para ver qué les pareció. Y antes de terminar, quiero agradecer al gobierno regional en O'Higgins, al Club de Surf Punta de Lobos, por permitir estas cápsulas de entrenamiento para que ustedes se mantengan activos, saludables, desde sus casas y también manteniendo ciertas precauciones, obviamente, a la hora de entrenar al aire libre. Pero siempre el entrenamiento al aire libre tendrá mayores beneficios que estar encerrados. Así que la invitación es a salir manteniendo los protocolos de sanidad, por supuesto, y ver en la calle un gimnasio para poder entrenar, para poder aprovechar y para poder disfrutar los momentos, los espacios de una forma diferente. Cuando vayas de vacaciones, en vez de tomarte una foto tradicional, te puedes tomar una foto haciendo ejercicio, entrenando, poniéndote a prueba a ti mismo. Así que la motivación está en ti. Búscala, compártela y vamos a darlo todo en cada entrenamiento. No te olvides, después de activación, parte central, que es lo que acabamos de ver, hacer un estiramiento. Así que vamos con una vuelta a la calma, suavecita. A modo general, debes darle siempre énfasis a la respiración consciente y al estiramiento desde el cuello. ¿Qué es el cuello, entonces? ¿Qué es el cuello, entonces? Se acciona suave. Y suele en los puntos de dolor y los buscas. Estiramiento de pectoral. Yo me estoy afirmando acá de un fierro. Roto la cadera para el lado contrario. Estiramos desde pectoral, bíceps y este brazo. Y ya. Continuamos en el fierro. Hago la rotación. Vamos acá. Este fierro. Con el antebrazo te apoyas en el muslo Y estiramos toda la cara lateral de la zona media Bien, con los pies juntos vamos abajo Entrelazo los dedos Roto las muñecas Y voy atrás Bien, estiramiento desde los dedos para antebrazos Arriba abajo Entonces, espero les haya gustado ahora sí la sesión Esto es inicial Hicimos un trabajo de antebrazo para adaptar Y zona media también para potenciar esta musculatura Es demasiado importante para entrenar calisthenia street workout Y la cual se va desarrollando de forma innata Bien, en la medida que tú hagas otro ejercicio También estará implicado al igual que las piernas Es la diferencia de otros estilos de entrenamiento Que esto es mucho más integral Quieras o no, va a estar todo unido Porque somos uno Así que, espero les haya gustado Nos estaríamos viendo el viernes 19 de febrero Bien, con un nuevo material También va a ser aquí en la barra Y vamos a desglosar el ejercicio de pull up Bien, pull up o dominadas al español Así que, nos vemos la próxima Y entren en casa ¡Gracias! ¡Gracias!